Atención, segundos y nos vamos. Atentos. Clásico Simón Rodríguez. Momento de tensión, momento de mucho suspenso. Se mueve la ambulancia. Etiqueta numeral, club hípico por TV. Salieron al combate del grupo. Muy equilibrada la salida rápidamente. La sensacional se adueña de la punta. Ataca a Silvanela por el lado exterior. Silvanela le imprime más velocidad. Desplaza y toma la primera casilla. En el segundo quedó la sensacional. A medio del segundo, Suiksheng. Se queda Only Rose en el último lugar. Aproximadamente a unos cuatro cuerpos y medio. Es el clásico Simón Rodríguez. Temporal oficial 2022. Silvanela con el comando. Suiksheng y la sensacional. Atropellan al unísono para el segundo y tercero. En el cuarto, Only Rose rompen el primer cuarto de milla. 22 segundos, cuatro quintos. Al frente, Silvanela. Ataca a Suiksheng. Ataca a la sensacional adentro. Seguidamente, Only Rose corre en el cuarto. Cuando giran ya el codo, desemboquen. In la emocionante recta a la media milla. En 45 con 72. Domina la situación Silvanela. Ataca a la sensacional. Y afuera, Suiksheng. Suiksheng a Silvanela. Y la sensacional, la sensacional es una exhalación con Robert Capriles. Abre un cuerpo, cuerpo y medio. Va a ganar en forma contundente con cuatro cuerpos. Así cruzó al espejo. Ganó la sensacional. En el segundo, Suiksheng. En el tercero, Silvanela. En el cuarto. Y último lugar, Only Rose. La sensacional con el visil. Robert Capriles. Se lleva el clásico, Simón Rodríguez. El tiempo final, 71 segundos. Tres quintos. Bueno, Manu. Luego de pasar, 22 con 83. Cuarenta.